Reposar en medio del dolor Rasgar las ropas y levitar en un rincón Ofreciendo el brillo de tu voz Desgarro el miedo con las agujas de la flor Y en mi amargo andar suelo reír Con trucos de fajir Respirar en medio del calor Romper las olas y caminar sobre fuego Renaciendo en un insecto voy Aparto el miedo con clavos y concentración Y te encontraré Te haré venir Con trucos de fajir Con trucos de fajir Con trucos de fajir